Música Bueno señores, Honguito Wa es puesto en libertad, pero antes que nada, suscríbanse y activan la campanita de notificaciones Bueno señores, al parecer Honguito Wa no es culpable de este accidente donde hubo un motorista fallecido Honguito Wa en esta noche se entregó al palacio de la policía a las 7 y 40, donde fue acompañado con su abogado y sus familiares Honguito un momento después de estar en el palacio de la policía fue puesto en libertad, donde deja algunas palabras a un video que publicaron en Instagram Y antes de ponerle el video, esperemos que Honguito Wa coja cabeza después de esto que acaba de pasar, ya que no es la primera vez que esto pasa La vez anterior dejó de muy mal estado a un joven Y también que eso en el programa de Esto no es radio, Honguito Wa le había dedicado algunas palabras a Honguito Wa sobre esto y también a Santiago Matías Ya que Honguito Wa dice que esta plataforma de A lo Foque se está dejando coger de relajo de Honguito Wa Ya que Honguito Wa no aporta nada a la sociedad Y el mensaje directo que quiso decir Honguito Wa es que a lo Foque no invite más a Honguito Wa a la plataforma Ya que Honguito Wa es una vergüenza, pero a lo Foque ni caso, luego de eso vimos que en una entrevista recientemente Honguito fue a la plataforma cuando eso era novia de Aleika, la nueva artista ahora que es novia de Yomere Meloso, supuestamente Pero bueno, vamos a ver lo que dice Honguito Wa después de ser puesto en libertad Y me dejen ahí mismo en la caja de comentarios, que opinan ustedes sobre esto Ahora dije que tú, dije que era culpable, era estar ready Ay Dios ¿Usted qué es lo que tú estás? ¿Cómo que tú estás? La muerte de Dios, manito, yo no tengo que dar mucha luz Yo soy inocente Usted vino aquí al palacio y una vez lo soltaron Mira, señor, Honguito vino al palacio y de una vez está suelto, no fue culpable Tú sabes que son los voceros de la República Dominicana Hay que oírle sus palabras y uno le da sus méritos Honguito, con Dios, con Dios por ahí entonces Cero huevos, cero huevos, un poquito igual la casa Igual